Y a lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo estructural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite sola, puede tocar Estrolinaria, es la como te controla Solitaria, porque ella no fue a su lado Me pone a viajar como un lado sin vértula Para hacer gancia él, hay que hacer fil en la cola Estrolinaria